lecciones de la biblia a continuación qué felicidad darles la bienvenida a un nuevo periodo de lecciones de la biblia y para comenzar esta semana queremos ponerle dos retos primer reto consigas el libro descanso en cristo como pueda hable con quien le envía su audio o este vídeo escríbame dígame pero por favor consígalo en físico qué bueno es estudiar subrayar y coleccionar estos folletos el de este trimestre descanso en cristo y el segundo reto es ayúdenos a darle like donde está la manito ahí exactamente a todos nuestros vídeos cuando tenemos muchos likes el sistema de youtube asume que ahí está pasando algo bueno y comienza a recomendar esos programas a todos si tenemos 23 mil vistas si tenemos 23 mil like será una gran bendición así que ese es el reto véanlo y si le gusta le da like nuestro tema para hoy lleva por título cansados y agotados y voy a leerles un texto interesante dios no se cansa él no se fatiga isaías capítulo 40 versículo número 28 no has sabido no has oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance en el título de hoy encontramos la realidad que está viviendo el ser humano miren los temas dormimos menos la gente se está acostando muy tarde por tener luces encendidas o por tener hábitos que quitan restan horas a nuestros sueños así que en promedio dormimos menos segundo dato consumimos mucha cafeína la cafeína puesta en las bebidas colas negras en el café y esto acelera el sistema nervioso y no lo prepara para un muy buen descanso yo no puedo vivir sin mi café de la mañana esa es una idea que usted le dijo a su cerebro y por supuesto como las inas crean cierta dependencia pues por supuesto la va a necesitar su organismo pero es algo que destruye el sistema nervioso y prolonga el estado de alerta del organismo y no lo prepara para el descanso siguiente tantos aparatos tanta tecnología encendida todo esto interrumpe las horas de sueño la gente duerme con el celular al lado y no es una buena costumbre y mirar esa luz de la pantalla del celular altera el sistema nervioso para el descanso así que el ser humano hoy se encuentra más cansado y más fatigado de lo normal por eso dios diseñó el descanso físico por eso dormimos por eso descansamos en las vacaciones por eso tenemos un séptimo día a la semana como plan de dios para descansar estamos cansados en lo emocional no perdonamos nuestros sentimientos parecen una montaña rusa y en lo espiritual tenemos mucha carga por eso todo este trimestre aprenderemos a cómo planificar nuestro descanso dios dejó cosas lindas para que podamos descansar dejó la noche para dormir dejó el séptimo día de la semana para descansar dejó el descanso anual para eso están las vacaciones para que la gente los pueda tomar qué es lo que hemos cosechado un sistema que cada vez más se enferma se altera y cuando no hay calma el cerebro no tiene la capacidad ni para responder a las necesidades y retos diarios del día mi organismo tampoco las tiene pero también mi mente no está lista para el contacto con dios estudiaremos más acerca del tema y dios nos va a bendecir para recibir descanso soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones y y y y y y y